Teresita, un ángel protector para los niños en la misión evangelizadora. La historia de Teresita Castillo ha conmovido al mundo. Se trata de una pequeña niña que con apenas 10 años de edad vivió en santidad, fe y devoción, constituyéndose misionera de la Vicaría Octava de Madrid por el padre Ángel Camilo Lameda, vicario episcopal. Teresita Castillo de Diego nació en el año 2010 en Siberia de Rusia. Dos españoles, Teresa y Eduardo, la adoptaron cuando tenía tres años. Desde entonces llegó a España y residía en Madrid. Era la única hija de este matrimonio. Estudiaba en el Colegio Católico de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, en Galapagar, donde asistía a misa y comulgaba diariamente. Desde que recibió la instrucción cristiana católica y la primera comunión, la pequeña Teresita decía que quería ser misionaria, para que todos conocieran a Jesús. En el año 2015, la familia Castillo recibió una dura noticia. Teresita tenía un tumor cerebral maligno. El tratamiento inicial fue la extirpación quirúrgica del tumor, con ciclos de quimioterapia, durante un año, los cuales fueron exitosos. Sin embargo, una revisión médica en 2018 determinó que el tumor había regresado. Teresita tuvo que ser intervenida nuevamente. Esta vez, la familia tuvo que trasladarse a Suiza, en búsqueda de un nuevo tratamiento. A su regreso a España, permaneció estable hasta que, a finales de 2020, comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza que llevaron a su internación. El tumor estaba aumentando de tamaño rápidamente. Teresita debía ser intervenida. La operación se programó para el 11 de enero de 2021. La pequeña se encomendó al beato Carlo Acutis, de quien era devota, y también al venerable Monseñor Gracias. Incluso, relató a su madre que tuvo un sueño donde conoció al beato Carlo Acutis, como lo había pedido en sus oraciones. La cirugía tuvo que posponerse por la colocación de un drenaje en la cabeza para tratar la hidrocefalia secundaria al tumor. También Teresita y su madre padecieron del coronavirus, permaneciendo aisladas y con posibilidades de tratamiento reducidas para la niña. El drenaje que le habían colocado comenzó a presentar obstrucciones, ocasionándole fuertes episodios de dolor, mientras el tumor seguía creciendo sin posibilidades de ser intervenida por cirugía. Este camino de sufrimientos fue para la pequeña Teresita un proceso de transformación espiritual. Con frecuencia, la pequeña le comentaba a su madre que todos los dolores que padecía los ofrecía para salvar almas, para sanar a otras personas enfermas y por los sacerdotes, tal cual como Jesús hizo. El 11 de febrero, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, el vicario episcopal de Madrid, el padre Ángel Camino, visitó el Hospital de la Paz, donde conoció a Teresita, y quedó admirado con su fe y sus cualidades espirituales a tan corta edad. La niña le manifestó su deseo de ser religiosa, de que quería vivir para Jesús y que todos los niños conocieran a Jesús. El padre Ángel Camino le administró la comunión y la unción de los enfermos, quedando tan conmovido por la fe de la pequeña, que la nombró misionera inmediatamente. El padre Ángel regresó al hospital con el certificado y una cruz misionera de la Vicaría Octava de Madrid para Teresita, quien pasó a descansar en la paz del Señor en la mañana del domingo 7 de marzo de 2021. La pequeña Teresita es considerada la protectora de los niños en misión y de la Vicaría Octava de Madrid, por la que fue nombrada misionera. El ejemplo de fe de esta niña se ha dado a conocer en el mundo entero por medio de una carta redactada por el vicario, padre Ángel Camino, quien conoció a la niña y quedó admirado de la santidad que experimentó la pequeña a tan corta edad, pidiendo a todos que con fe se encomienden a la niña en sus peticiones.